Niñas y niños de 1 a 3 años de edad recibirán protección, cuidado personal y alimentación en los mil nuevos centros infantiles emblemáticos del Buen Vivir, CIBB, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, inaugurará hasta el 2016. Sus hijos son atendidos por profesionales parvularias especializadas en cuidado infantil, en un ambiente de seguridad. La atención es de lunes a viernes, entre 6 y 8 horas diarias. Una educadora parvularia trabaja hasta con 10 menores. Las niñas y niños reciben 4 comidas al día y suplementos nutricionales para quienes lo necesitan. La revolución en atención a la niñez no se detiene y la ciudadanía puede constatarlo. Por ello, el MIES diseñó una herramienta tecnológica para que las madres ubiquen el centro de desarrollo infantil más cercano a su localidad. Y miren el avance de la obra. Ingresando a www.inclusión.gov.es y dando un clic en el geoportal CIBB emblemáticos, podrá navegar por el mapa virtual, con tan solo pasar el cursor sobre la imagen. El sistema le proporcionará información de la localización en territorio, avance de las obras en construcción y fotografía del estado actual. Los centros de desarrollo infantil emblemáticos del Buen Vivir han sido diseñados considerando la geografía de nuestro país. Cada centro de desarrollo infantil emblemático tiene un costo de alrededor de 400 mil dólares y es construido con los más altos estándares de calidad. Porque el Buen Vivir empieza desde la niñez. Nuestros niños y niñas merecen los mejores servicios públicos.